Hola que tal, yo soy Andy y hoy nos encontramos en un nuevo truco, dinero infinito duplicando autos sin esperas, el mejor truco funcionando hasta el momento por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para mas contenido diario de GTA V Online y también recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos los trucos que sube este canal también recuerda que si dejas like, te suscribes al canal y comentas algo positivo vas a estar participando en un sorteo de 5 cuentas chetadas y lo lamento por no subir este truco antes pero me encontraba de vacaciones y no podía hacer nada para subírselos el mismo día que salió pero de todas formas es un truco el cual sigue funcionando y como pueden ver los estoy haciendo con el nuevo auto que añadieron al GTA V para que puedan ver que sigue funcionando a la perfección, vale entonces pues nada para este truco necesitamos la ayuda de un amigo el cual quiera hacer el truco con nosotros tenemos que tener el coche el cual queramos duplicar en la sexta posición de nuestro garaje y en la tercera posición del garaje de oficina tenemos que tener una Karin Rebel con la cual vayamos a hacer el truco y como dije tiene que estar en el tercer lugar nos tenemos que montar a esta Karin Rebel de piloto y nuestro amigo se va a tener que montar a la misma Karin Rebel de copiloto y lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje de oficina y mientras nos salimos tenemos que dar media vuelta para volvernos a meter al garaje y mientras nosotros hacemos esto nuestro amigo tiene que presionar flecha hacia abajo y tiene que irse alguno de los personajes del modo campaña y se tiene que quedar en el menú que van a ver a continuación y no se puede salir de este menú por nada del mundo hasta que terminemos el truco entonces pues nada, apenas nuestro amigo está en este menú nos metemos dentro del garaje de la oficina recordando que nuestro amigo no se puede salir de ese menú de alerta hasta que terminemos el truco rápidamente se nos va a bajar del coche nos vamos a tener que montar muy rápido presionar Start G5 Online y muy rápido tenemos que darle a Abandonar G5 Online, ok? si no lo hacemos rápido a nuestro amigo lo va a bajar del auto y el truco no va a funcionar así que tenemos que hacer esto muy rápido y apenas estemos en el modo campaña tenemos que irnos a amigos y tenemos que volvernos a unir a la partida pública en la cual estaba nuestro amigo ayudándonos a hacer el truco, ok? entonces pues nada, apenas hagamos esto ya el truco nos habrá funcionado y ahora simplemente tenemos que hacer el paso que siempre hacemos que se los traje en los anteriores trucos de duplicar autos con este mismo método sino que este es el método mejorado para que funcione al 100%, ok? entonces pues nada, simplemente se nos va a unir a la sesión es posible que se demore muchísimo tiempo uniéndose a la sesión aquí en mi caso a mi se me demoró un montón lo importante es que apenas nos unamos nos dirijamos hacia el garaje de la oficina y tenemos que irnos hacia el garaje técnicamente en donde se encontraba nuestro amigo, vale? apenas estemos dentro del garaje aunque no veamos a nuestro amigo en la sesión lo que tenemos que hacer es irnos al círculo azul y lo que tenemos que hacer es el mismo paso de siempre pasar el que está en el tercer lugar al cuarto y el quinto al sexto rápidamente tenemos que irnos hacia el vehículo el cual queremos duplicar que está en la sexta posición nos montamos a él presionamos muchas veces flecha hacia la derecha para que se nos meta hacia el taller de nuestro garaje y apenas hagamos esto simplemente tenemos que cambiarle una pieza a nuestro vehículo, ok? ya no es tan importante que lo hagamos súper rápido ya que ahora el truco va a demorar un poquito más en que el coche se desaparezca como pueden estar viendo en pantalla y bueno, nada, apenas veamos que el coche se desaparezca quiere decir que el truco ha funcionado y si el coche no se desaparece pues quiere decir que el truco no habrá funcionado y tenemos que volverlo a repetir, ok? entonces pues nada, como pueden ver nos vamos a dirigir ahora hacia el garaje de la oficina y vamos a darnos cuenta que el vehículo ya se habrá duplicado y es un truco muy fácil y sencillo ahora pues nada, apenas veamos que el coche se habrá duplicado lo que tenemos que hacer es volver a cambiar el coche que se encuentra en la quinta posición al primer lugar para que no intervenga mientras hacemos el truco y apenas hagamos esto simplemente volvemos a repetir el proceso una y otra vez es un truco muy fácil como pueden estar viendo en pantalla ya no se los voy a volver a repetir ya que creo que ustedes se lo saben de sobra ya que los he subido varias veces al canal pero pues nada, es un truco muy sencillo por lo cual ya espero que más de como dije dejarme un like y suscribirte para más contenido también recuerda como ya dije que puedes activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver toditos los trucos que suba el canal y no te los pierdas y después cuando llegues al video no digas que ya está marchado para que seas el primero en verlo y así lo puedas hacer de primero, ¿vale? entonces pues nada, eso sería todo por este video recuerda que estamos en un sorteo de 5 cuentas chetadas a las personas que dejen like, comenten y se suscriban yo soy Andy, gozo, me quise más o menos estamos viendo un próximo video que tengas un bonito resto del día bye